Estamos en comunicación con el profesor Roberto Jolsen, lo habíamos anunciado y está con nosotros aquí en el programa. Profe, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido a Pachamama Deportes. ¿Cómo está? Buenas tardes, un gusto, un saludo a todos los oyentes de tu programa Pachamama Deportes. Profesor Roberto Jolsen, ¿qué lo anima a dejar la Liga 2 y venirse a un equipo nuevo que quiere marcar historia? Ya lo ha hecho en el departamento, pero quiere seguir creciendo a nivel nacional, como es este Caosinhos. Sí, mi relación laboral con Chancas terminó ahora una semana y bueno, yo ya me encontraba en la ciudad de Lima descansando y estoy viendo algunas alternativas que se podían dar para lo que era esta etapa nacional de Copa Perú. Y bueno, el día sábado, penganoche, hubo el primer acercamiento con gente allegada a Caosinhos y el domingo pudimos cerrar mi incorporación al equipo. Claro, siempre uno se fija, profe, en el plantel que va a tener, en el plantel que va a dirigir. ¿Qué lo animó de ese equipo, de los jugadores que tiene por el momento, profe? Mira, te estoy sincero, recién estoy conociendo ya el plantel, me he encontrado con chicos que vienen desde la etapa distrital, han ido paso a paso hasta el día de hoy que llegaron a la nacional. Y aparte, me encuentro con incorporaciones que han sido, o que son, perdón, nuestros futbolistas que han estado en otros equipos participando en la etapa departamental. Entonces, ahorita, me estoy abocando a poder hacer un diagnóstico de los jugadores que hay, para a partir de ahí decidir quiénes son los que van a formar parte del plantel. Claro, sí, y cae muy bien para este propósito, profe, que oficialmente la Coba Perú se haya suspendido por una semana y recién se inicia la siguiente semana, ¿no? Sí, sí, bueno, eso nos viene bien porque nos va a dar una semana más para poder trabajar, ir dándole forma a la idea de juego y, bueno, ir conociendo más a los componentes del plantel. Claro. Usted ya fue partícipe de la Coba Perú, ¿no? La temporada anterior, y por ahí seguramente lo recuerda a Juan Carlos Azca, que fue rival con Alfonso Ugarte, equipo también aquí emblemático de la región. La Coba Perú excepcional en Lima, ¿no? Sí, sí, el año pasado tuve oportunidad de jugar hasta la finalísima, dirigir, en este caso, perdón, al Maristas de Huacho, un equipo también, esto, Nobel, y que bueno, que tuvimos poco tiempo de preparación, pero en el camino fuimos esto, reforzando el equipo, ¿no? Como te digo, esto, en base a unidad de juego. ¿Se va a tener la posibilidad, profe? Porque esa es otra de las preocupaciones, ¿no? El escenario deportivo, no hay muchos escenarios donde trabajar, el escenario principal, el Guillermo Briseño Rosameína, por las mismas condiciones de cuidado del campo, no se permite entregar mucho tiempo. ¿Esto lo ha podido conversar, dialogar ya con los directivos del equipo? Sí, ese ha sido un punto de conversación con los directivos, teniendo en cuenta que el estadio principal de Juliaca, el Medina Briseño, lo utiliza el club nacional para la Liga 1. Pero lo que sí estamos viendo la forma de gestionar, si quiera tener al menos un par de días el campo del estadio, para poder practicar. Nosotros venimos entrenando en cancha de grasa sintética, entonces poder adaptarnos al grasa natural, ¿no? Mediante estos dos días que nos puedan dar para practicar. En el momento, ¿el plantel por cuántos futbolistas está conformado, profesor? Mira, ahorita en el plantel hay una totalidad, por ahí, más o menos de 31 o 32 futbolistas, incluyendo a los porteros. Claro. ¿Y cuándo se podría tener ya la lista definitiva, profesor? Mira, lo más probable es que sea a partir de la próxima semana. Nosotros estamos gestionando un partido amistoso para el fin de semana, para ahí evaluar también a las incorporaciones nuevas, los que venían participando con el equipo. y, bueno, a partir de ahí, ya formar el plantel, ¿no? La conformación del plantel. Los refuerzos, obviamente, profe, que me imagino que por ahí ha podido tener alguna conversación con usted, pero en esto, usted sabe, los quería universitarios, los quería cociños, y hay que analizarlos, ¿no? ¿Cómo los ha visto en estos pocos días de trabajo que ha tenido? Porque, por ejemplo, Maraví es un hombre con mucho recorrido, digamos, ¿no? Y los demás han demostrado también que deberían estar en una etapa nacional, ¿no? Pero, ¿cómo están respondiendo en el momento al requerimiento de usted, profe? Mira, la adaptación de ellos al equipo, al grupo, es buena. Eso es un punto importante. Lo otro es, hay chicos que han venido participando en la etapa departamental, que, bueno, por su desenvolvimiento en sus equipos, se les ha traído como refuerzo. El caso de Jean Paul Maraví es un chico que el año pasado lo tuve en Maristas también, lo conozco a Jean Paul, lo conozco también a Mogollón, que el año pasado jugó a la finalísima en Unión San Martín de Pisco, a Rieta, que estuvo entrenando un tiempo con Maristas, lamentablemente en ese momento no pudo quedar dentro del plantel. Y los chicos de la zona, ¿no? Que ya nos voy identificando mejor, y también esto ya uno lo va observando con más detenimiento, ¿no? Claro, el tema de Moisés Machaca, que jugó el año pasado a la finalísima, el juvenil Joel Luque, que es muy habilidoso, según lo que usted va a sacar sus propias conclusiones, profe, pero piensa que con este plantel, porque Puno siempre ha sido protagonista en instancias finales de la Coba Perú y quiero volver a eso ahora con Cauciños. ¿Piensa que tiene el plantel acorde a las exigencias de este certamen, profe? Bueno, es el plantel con el que contamos en este momento. Ahora lo que queda es, mediante el trabajo, repotenciar tanto desde el aspecto individual y el aspecto colectivo. El tiempo nos dirá si de repente nos faltó tiempo, vaya la redundancia o no. Pero desde ya, con el plantel, se está contando, esperemos por ahí puedan aparecer unos y otros refuerzos que ayuden a varias redundancias, a repotenciar el equipo, ¿no?, el plantel. Claro. Volvamos al amistoso, profe. Será con un equipo, obviamente, fuera de la región Puno, ¿no?, con uno con el que no se vayan a enfrentar en la primera fase, ¿no? Sí, eso lo están gestionando ya los dirigentes, esperemos en el transcurso del día ya lo puedan tener esto cerrado. Claro, definitivamente. Ahora, profe, ¿ha podido analizar un poco a los rivales o esto va a ser luego de ya encontrar el once ideal o el equipo base, más o menos, con el que va a afrontar? O sea, aún hay tiempo, ¿no?, para eso, afortunadamente. Sí, bueno, uno se va dando, en lo personal, me voy dando tiempo para mi equipo, para observar también los rivales al cual vamos a enfrentar. El primer rival a enfrentar es el Tigres de Caima, que le dirige el profesor Luis Flores, Puchito. Sí, sí. Entonces, tienen jugadores también de la zona que destacan, en caso de Dennis Cuno. Así que, bueno, hay información para poder analizar y a partir de ahí también poder trasladarle a mis jugadores mediante infografías, videos. Esperemos poder seguir recaudando más información para poder extenderlo al plantel. Sí, definitivamente, definitivamente, profesor. Ahora, hay que hacerse fuertes de local y tratar de sumar lo máximo posible afuera, ¿no? Y Arequipa es uno de los rivales siempre duros que ha tenido la región, ¿no? Sí, bueno, la única manera de poder estar entre los 32 es tratando de sumar la mayor cantidad de puntos. Nosotros venimos trabajando con el fin de poder hacernos fuerte en nuestra localidad y, bueno, ir a buscar puntos de visita, que es lo normal en estos tipos de competencias, donde se juega de local, visita, estas liguillas cortas. Pero, bueno, está en eso, ¿no? Poder prepararnos bien para de local que los tres puntos puedan quedar. ¿Complica demasiado, profe, a los comandos técnicos, no? El tema de los jugadores foráneos, que es un determinado número, los jugadores menores, los jugadores de la zona. Esto es un rompecabezas que hay que pensarlo bien, ¿no? Sí, te estoy sincero. Hay que estar en todas las situaciones. Concerniente a los foráneos, los menores, los locales, los precalificados, los cambios, las tandas en los cambios. Sabemos bien que ha cambiado un poco ya ahora lo que es los cambios. En las tres tandas se pueden hacer los cinco cambios. Entonces, hay que estar bien informado para no pasar sobresaltos. ¿Hay algunos futbolistas que lo han sorprendido en esos días, profe? Digo, en el lado positivo, obviamente, ¿no? De que uno ve y dice, bueno, este sí me va a servir, este por aquí en tal posición o por ser de la zona. ¿Ha tenido eso ya, profe? Mira, de los chicos de la zona, como te decía, ya lo estoy observando con más detenimiento. Hay chicos menores que pueden dar más. Tengo la seguridad que con el trabajo de estos chicos podemos sacar el máximo rendimiento. Lo más grande de esta experiencia, como el caso Machaca y Luque, que son prácticamente el motor del equipo en el medio campo. Y bueno, atrás, la línea defensiva que se ha venido comportando bien durante el torneo anterior. Trataremos de potenciar un poco más la línea defensiva, de repente, con los extremos. En el caso de Flores, por un lado. De otro lado, me olvido acá el nombre del chico, que es un sub-19, que estuvo el año pasado en San Román. Entonces, a partir de todas estas individualidades, esperamos que podamos fortalecer al equipo el aspecto colectivo. A propósito de fortalezas, vio seguramente las atajadas del arquero Chauca, que también ayuda, ¿no? Porque es menor. Eso también debe tenerlo un tanto tranquilo ahí, profe, ¿no? Sí, el aporte de Chauca es muy importante. Estoy sincero, es un chico formado en Cristal, y que el año pasado, este año, perdón, estuvo en Piratas. Entonces, tiene cierta experiencia. A por reserva también. Y esa experiencia adquirida, él la traslada al campo de juego. Entonces, debajo del arco, creo que tenemos un jugador que nos da esa tranquilidad, ¿no? ¿Hay alguien...? Porque uno siempre busca, ¿no? Y dice, bueno, tenemos las líneas afiatadas, pero necesitamos un goleador. ¿Hay alguien con las características, profe, o por lo menos un 20, 30% de Roberto Holsen? No, estamos en eso. Tratando de que podamos finalizar bien las situaciones que podamos crear en arco rival, ¿no? Podamos atacar bien el área rival. Entonces, estamos trabajando en eso para que en las pocas o muchas situaciones que se puedan crear en el juego podamos capitalizarlo. ¿Qué decirle finalmente aficionado al hincha de Cauciños, que se ha ilusionado bastante con su llegada y con el equipo que está haciendo historia, profe, en el último año en el que la Copa Perú va a tener ascenso? No, de parte del equipo técnico, cuerpo técnico y jugadores, vamos a dar todo por seguir sumando y avanzando en esta Copa. Creo que nosotros también trabajamos por un objetivo. Entonces, el reconocimiento, el poder lograr un torneo. Entonces, nos preparamos para eso. Lo que buscamos también es el apoyo incondicional de la gente de Juliaca. Y bueno, nosotros en el campo trabajaremos duro para poder darles una alegría. Gracias, profesor. Y hasta cualquier momento, éxitos, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Y bueno, éxitos en su programa.